estamos aquí en un sitio que hoy abre las puertas oficialmente en santa marta y estamos con su administrador mager ortega es correcto cuéntanos qué pasa aquí en este sitio que se ve de verdad que invita a los gustos y varitas a venir a disfrutar bueno estimado yo le puedo decir de este lugar es un lugar en donde pueden ver una colección privada de whisky creo que es la más grande de santa marta y en la cual acá vamos a tener una temática de educación una temática en el cual nosotros vamos a inculcar el conocimiento del mundo del whisky de los simples mal de los blenders de cómo es esa mezcla en los barriles cómo se llama y dónde queda se llama estación 27 queda en el centro comercial estación san pedro en la calle 22 bienvenidos con avenida de los estudiantes este bueno realmente yo no soy perito en la materia del tema del whisky pero si ve una colección tremenda mager muéstrame según tu criterio cuál es la botella emblema que tienes aquí para como para antojar y querer venir a disfrutar es que fíjese como dice como dice mi amigo mi gran amigo alberto él dice que el mejor whisky o la mejor botella siempre va a ser depende de las circunstancias depende del momento que estés viviendo con tus amigos con tu familia con tu gente entonces decirle una botella en específica bueno este hay amigos que le gusta el mccallan cuál de los mccallan que tienes aquí es el como el más exclusivo como para para atraer a ese mundo que le gusta disfrutar de un buen whisky bueno digamos que aquí tenemos toda la serie de mccallans que ha salido hasta el momento el mccallan digamos referente o uno de los más insignias es el mccallan rubí ahí lo puede distinguir que vale esa botella no está a la venta no está a la venta y esta todo esto es de exhibición privada todo es colección privada bueno aquí hay años años de dedicación y un importante recurso entonces todo lo que vemos aquí en vitrina es de colección no es para vender pero ustedes tienen para atender los gustos en materia exactamente anoche que fue lo que sucedió aquí acá tuvimos una cata con julio ñate el whisky lover de barranquilla whisky lover de barranquilla es correcto cómo le fue excelente excelente full house bueno entonces la invitación está hecha vengan desde qué hora está abierto a partir de las 4 de la tarde de lunes a sábado 4 de la tarde a partir de las 4 de la tarde bueno a las 4 de la tarde nos vemos no se olviden de venir tremendo